Para los próximos cinco días el Atlántico sigue igual, no se visualiza ningún sistema ciclónico, eso es bueno. Siempre se visualizan ondas tropicales que ya vamos a ver. Este mapa es exclusivamente de huracanes, tormentas tropicales. Y este disturbio que fue lo que tuvimos el día de ayer, está graficado acá y se espera que se movilice hacia el este y pueda tomar fuerza, pero igual se va alejando de nuestro país. ¡Gracias!